11, 11 nominaciones. What? Sinceramente, sinceramente, ya me siento muy ganadora y te digo por qué. Con estas nominaciones, con el éxito de Mami, con el éxito de mi álbum Esquemas y que apenitas estamos comenzando, es una locura. Es una locura pensarlo y A mí no me importa qué pasa Después de todo esto O sea, everything else is a bonus, guys Like, this is Más que diez años haciendo esto Y cada vez se siente como la primera vez Like, that is just so Beautiful I'm gonna cry Me siento tan agradecida No, why am I crying? This is not Like, this is like if I won the award already I'm so done Me siento tan agradecida con Dios Con mi familia Con mi equipo Y especialmente con mis fans Con ustedes Gracias, yo no estaría aquí sin ustedes Yeah, I'm so excited for everything that's coming up This is just so awesome Well, y que viene más